¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como ya vieron en el título, está de vuelta esta como tipo serie que teníamos, o bueno, teníamos aquí en el canal, pero que hace como 4 o 5 meses desde que subí el último capítulo, pues bueno, hoy estamos de vuelta con Top 5 Plugins Gratis que Necesitas, episodio número 7. En donde si eres nuevo en el canal o no tienes mucho tiempo y no habías visto ninguno de estos videos, pues bueno, se trata básicamente de que yo les doy opciones o alternativas de plugins gratis que son muy buenos y que son simulaciones de plugins de paga, pero claramente pues no todos pueden o podemos acceder, entonces están estas opciones que son súper, súper buenas y que tienen igual la misma calidad. Algunos incluso son gratis de compañías muy grandes, muy pesadas de plugins, entonces pues sí, en estos videos les doy alternativas a esos plugins de paga para que ustedes los puedan tener y de igual manera puedan tener plugins de calidad. Para los que ya llevan tiempo en el canal y han visto esos videos, saben que siempre vamos como campechaneando ahí entre plugins de mezcla y plugins como tal de sonidos como sintetizadores, pianos, etc. Pero el día de hoy en este episodio número 7 me quiero enfocar en 5 plugins de mezcla para sus sonidos, para sus masters, sus voces, etc. Esperando a que les funcionen y como siempre los links para que los descarguen están en la descripción del video y de igual manera ahí abajo voy a dejar los otros 6 capítulos para que vayan y los vean y se armen de un montón de plugins gratis porque a todos nos gustan los plugins gratis y qué mejor si son de buena calidad. Así que bueno, les voy a mostrar estos 5 plugins, les voy a ir como explicando más o menos qué hacen, les voy a dar ejemplos con un beat que tengo aquí ya preparado. Pero bueno, ahora sí pasamos al EFL Studio y empecemos con estos 5 plugins. Ok, pues ya tengo aquí el beat que voy a estar utilizando de ejemplo para mostrarles qué es lo que hace cada uno de los plugins que les voy a enseñar. Apenas lo estaba estructurando, como pueden ver, y también ya debió los plugins aquí en el master, vamos a ir uno por uno, pero bueno, primero les voy a mostrar un poco de cómo suena el beat, que es un drill que está súper, súper fuego y suena así. A fuego este leíle, pero bueno, vamos allá a lo que venimos, a lo importante que son los plugins. Y el primero de ellos es este Marvel GEQ, que es un ecualizador de 16 bandas, más aparte el knob este del volumen, por si quieren controlar el volumen del sonido o de su master, pues por aquí lo pueden hacer igual. Pero bueno, tiene 16 bandas, que la verdad eso a mí me gusta muchísimo y creo que es una muy buena alternativa al FabFilter Pro Q3, que es como el más utilizado, ya que tiene esa libertad de crear las bandas que quieras. Y lo único negativo de este, creo, de este Marvel GEQ, es que tal vez no te permite como crear ese make dynamic, que te permite el FabFilter para controlar un poco más el sonido y no cortarlo como tan de golpe. Pero es un excelente ecualizador que yo personalmente he estado utilizando mucho para las melodías o para voces, igual se puede controlar como pueden ver por literalmente cualquier frecuencia. Y el que tenga todas estas bandas y todas esas frecuencias, te permite controlar tu sonido o lo que sea que estés ecualizando, un drum, una melodía, una voz, te permite controlarlo de manera excelente. Entonces, pues este es el primer plugin que les quiero mostrar el día de hoy, este Marvel GEQ, que igual me ha quedado como gran explicación, creo, de cómo funciona el ecualizador, porque pues creo que a este punto todos sabemos, pero vamos, no sé, a ecualizar nuestra melodía. O bueno, voy a dejar corriendo pues todo el beat y lo voy a ir moviendo para que vean cómo funciona, pero pues, o sea, no es como tan esla, yo creo esto, pero bueno, ahí está. Saben, no hay como pues gran ciencia de cómo funciona cualquier ecualizador, pero les digo, la ventaja creo que de este es que tiene muchísimas bandas, cosa que tal vez un Parametric EQ2 no tiene y no te permite crear más. Entonces, creo que es una muy, muy buena alternativa para el Tab Filter Pro Q3, que repito, creo que es el plugin más utilizado pues en estos días, pero que este Marvel GEQ no le pide pues nada a nadie, ¿saben? Y ahora vamos con el segundo plugin, que es este TL Chorus LX de aquí. Como pueden ver, su interfaz está muy sencilla y todavía es incluso más fácil de utilizar. Pero a mí personalmente me gusta mucho este plugin de aquí, porque siento que la calidad que te ofrece es incluso mucho mayor y el efecto se escucha mucho mejor que, no sé, el Chorus que trae por default, el FL Studio o cualquier doc. Personalmente pienso que el efecto que te brindas suena mucho, mucho mejor y de más calidad y lo mejor de todo es, como les digo, está súper, súper sencillo de utilizar este plugin. Y bueno, les voy a mostrar un poco de cómo funciona para que lo escuchen. Voy a silenciar los drums, solo voy a dejar la melodía para que afecte solamente la melodía. Y bueno, en primer nivel pues tenemos aquí el volumen, ¿no? Si lo bajo, pues obviamente la melodía o el sonido al que le pongan el efecto, pues se va a apagar. Entonces manténganlo siempre como por la mitad, porque si lo subimos va a saturar. Y no queremos eso, obviamente, ¿verdad? Después tenemos aquí el dry y el wet. Este knob de aquí, que bueno, la definición de estas dos palabras, dry es seco, wet es mojado. Entonces, pues por lógica, si bajo este knob hasta acá abajo, el efecto no se va a escuchar, se va a escuchar súper seco. Y en cambio si lo subo, pues se va a escuchar muy, muy notoriamente. Y tenemos aquí este Stereo Wide, este knob de aquí, que funciona para la imagen estéreo, ¿ok? Si lo bajamos, se va a escuchar el sonido súper, súper compacto, sabe no sea súper feo. Igual lo pueden utilizar por ciertas cosas, pero yo prefiero que la imagen estéreo o este Stereo Wide de aquí esté hasta arriba. Ya escucha mucho más envolvente, más completo y pues vaya, suena mucho, mucho mejor. Y tenemos estos dos pedales, por así decirlo, estos dos niveles del chorus, que si apagamos los dos, pues no se va a escuchar nada. Y si prendemos el primer nivel, por así decirlo, se va a escuchar el efecto, pero como que muy poco, ¿saben? También si prendemos los dos volúmenes. Ya el efecto está ahí muy, muy claro. Y creo que este plugin, pues no requiere como más explicaciones, está como les digo, muy sencillo de utilizar. Y lo pueden ocupar para esas melodías Vintage, Lo-Fi, Synthwave tal vez. O incluso tal vez para algunas voces que lleven un chorus o que ustedes quieran que lleve un efecto así, pues creo que este plugin es el indicado. Y bueno, ahora pasamos al número 3. Que este tercer plugin de aquí es este Flux Mini 2, que es una versión gratuita de este plugin porque está la versión de paga. Pero la verdad es que es un plugin muy bueno. Esta es una alternativa súper, súper buena para el Kickstarter, que básicamente es un plugin que hace sidechain. Y lo mejor de todo es que lo puedes manipular como se te dé tu gana, o sea, está muy, muy bueno eso. Y vean, voy a afectar otra vez la melodía como tal solamente. Y con el plugin. Incluso yo personalmente he estado ocupando más este plugin que el mismo Kickstarter porque este plugin te da más ese efecto como de sidechain, ¿saben? El Kickstarter sí te lo da, pero es como un poco menos marcado. Y si, o sea, lo quieres como más marcado, creo que este plugin es una excelente alternativa. Tiene aquí sus presets también, pueden ir aquí viendo. Y obviamente tienen aquí sus knobs para ir modificando, como el cutoff, como el resonance, el amp, que es el modificador, el mix y el sync, ¿ok? Entonces le pueden ir aquí ustedes moviendo, pueden ir aquí moviendo los knobs y crear nuevos y saben, o sea, está muy, muy hasta divertido como este plugin de aquí. Y pues básicamente pueden crear el tipo de sidechain que ustedes quieran. Y como lo dije, igual con el Chorus, creo que no necesita como gran explicación. Todos los plugins que les traigo trato de que sean muy sencillos de utilizar, pero que también con una buena calidad. Y creo que este también lo hace junto con todos los demás. Entonces, pues sí, pues este es el Flux Mini 2. Y ahora pasamos al penúltimo plugin, que es el Symptics Origin. Que este plugin, de hecho, es muy famoso. No sé por qué no lo había traído en otros capítulos. Este es súper, súper conocido actualmente. Y pues básicamente es un plugin pensado para darle ese efecto vintage a tus melodías o al sonido que sea que lo vayas a aplicar. Lo vamos a aplicar de nuevo sobre la melodía. Ahorita el último plugin sí lo voy a aplicar ya como sobre todo el beat. Pero este plugin lo voy a aplicar solamente en la melodía para que escuchen bien cómo es que funciona. Y bueno, pues demos el play y le voy a subir este knob de aquí para que vean básicamente qué es lo que hace. Pero como aquí dice, es un vintage plugin que hace que dé ese efecto vintage, como de vinil. Como pueden ver, si tenemos el knob hasta abajo, no se va a escuchar. Y también funciona hasta cierto punto como un filter. Aquí, como se pueden dar cuenta, a la izquierda suena un poco más filtrado. Pero ya acá arriba te da ese efecto como de vinil por de fondo del sonido. Entonces ahí es como que encuentras el punto en el que tú lo escuches bien. Yo creo que por ahí, por ejemplo, está súper bien. Y también tienen otros knobs como saturation, como el chorus, el movimiento y este reel to reel. La saturación pues es como muy obvia. Saben, solamente satura el sonido, lo sube más de volumen. Ok, tenemos este movement de aquí. Que digamos que distorsiona, por así decirlo, pues nuestro sonido. Y tenemos también un chorus dentro del mismo plugin. Y este del reel to reel, pues es ya ese sonido como de vinil, ¿saben? Y de aquí mismo pueden ir controlando el sonido que va a aplicar pues sobre esto, ¿saben? Entonces, este funciona como un filtro, por así decirlo. Aquí pueden apagar el sonido del vinil. Darle más chorus. Darle movimiento. Y darle un poco de saturación, ¿saben? Otro efecto completamente diferente, pero bueno, hay exclusión de que ustedes vayan buscando qué es lo que quieren para su melodía. Y básicamente este plugin funciona para eso. Por darle ese toque vintage a tus sonidos, ¿ok? Pero bueno, pasamos con el último plugin, que es este de aquí, que se llama Frontier. Que es un limitador. No es que se vea como tan grande, pero no tiene opción de hacerse más chico. Este plugin básicamente yo lo utilizo para el Master. Es mi alternativa para el VX3, que es el que yo utilizo, que es un ecualizador. Para darle un poco más de potencia al beat. Pero esta es una muy buena alternativa. Si no pueden conseguir el VX3, pues este Frontier de aquí es una excelente opción. Como pueden ver, incluso la interfaz se ve muy bonita. A mí me gusta mucho cómo se ve el plugin como tal. Y también tenemos acá, como pueden ver, acá abajo, tenemos diferentes como presets. Y yo el que utilizo es este Brick Wall Clipping o este Master Licking de aquí. Que vean, voy a poner ahora sí todo. Voy a ponerlo aquí en Bypass nada más, para que no se escuche ningún efecto. Voy a ir probando aquí los presets que tiene. Obviamente igual lo pueden mover como libremente, pero sí les puedo recomendar algo. Es para que a sus beats le den más potencia. Ocupen este Brick Wall o este Master Licking, ¿ok? Que son como los presets que yo he estado utilizando últimamente. ¿Vieron la fuerza que le dio este preset? Es lo que me gusta de este y del Master Licking, que da una potencia muy, muy buena a los beats. Obviamente igual hay presets como ese que hace que sature, pero pues nosotros no queremos eso. O si lo quieren, pues igual lo pueden utilizar. Pero les digo, yo utilizo más que nada estos dos for this day. Bro, este de Master Licking es la verga. Está muy, muy bueno. Entonces, pues sí, bros, estos fueron los cinco plugins. La verdad es que todos muy fáciles de utilizar, pero todos de una excelente calidad y que les pueden aportar algo muy bueno a sus beats. Pero bueno, este ha sido el video de hoy. No olviden dejar su like, dejar su comentario. Sin comentarios, acuérdense que habrá look gratis y llegamos. Entonces, comenten, comenten. Ya están emoticones, recomienden otros plugins para futuros videos, etc. ¿Ok? Lo que ustedes gusten, comenten, comenten, dejen su like, suscríbanse si no están suscritos. Activen la cámara de notificaciones. Y esto ha sido todo por mi parte. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense, los quiero, les mando un abrazo. Y bye.